Primero, no es nada objetivo, segundo lugar, es tendencioso, bajo mi punto de vista, y que no se ajusta a la realidad, es decir, hacer un trabajo de esas características sin ver y sin estudiar sociológicamente cómo en los años 70 se dan 63.000 licencias en esta ciudad y cómo ha cambiado esta ciudad sin ningún tipo de equipamiento, así que estamos en este momento en las mejores condiciones de cualquier ciudad respecto a todo lo que es la oferta pública en ese sentido. Nosotros sabemos que somos una ciudad de trabajadores que se levantan a las 7 de la mañana o antes, que van a trabajar y que, por desgracia, la renta de esos trabajadores no es comparable con una ciudad como Pozuelo, donde eso depende de que hay una situación de desequilibrio en la Comunidad de Madrid, norte-sur, y por qué no nos compara con otros municipios, o sea, con Pozuelo. Pues hombre, ya sabemos todos que Pozuelo tiene una renta mayor, ¿verdad? Estaría bueno, ¿no? Allí vive un tanto porno. Porque es que la ciudad más pobre va a la Comunidad. Pues es que no es verdad, en primer lugar, le voy a pedir que reclame datos en este caso, pero bueno, somos una ciudad de trabajadores y sociológicamente la gente que vino a vivir a Fuenlabrada cuando en los años setenta y tantos y los años ochenta, pues era gente trabajadora que no tenía para comprar un piso en otras zonas, por ejemplo, como Pozuelo. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de ser una ciudad de trabajadores, en este caso, con nuestros problemas y con nuestras virtudes. Pero, desde luego, la capacidad que tiene esta ciudad es superior a muchos barrios, por poner un ejemplo de Madrid, que tienen el mismo número de habitantes, inclusive, que Fuenlabrada. O sea, yo voy para cuando voy a Madrid por barrios y digo que tenemos siete bibliotecas, o tenemos seis teatros públicos, o tenemos hospital y tenemos universidad, y tenemos todo esto, pues mire usted, yo creo que no se corresponde a lo que es la realidad, y me parece tendencioso hacer la comparación con Pozuelo, que todos sabemos, pues oiga, si no hace falta nada más que ver quiénes viven por allí. Y que esto también, por otra parte, tiene un significado no solamente local, tiene un significado regional, donde se puede entender el fracaso de las políticas de una comunidad autónoma que tendría que tener la primera vocación en un reequilibrio territorial, que es lo que venimos reclamando en muchos casos, en ese sentido. Por lo tanto, me parece que tiene una falta de objetividad y una falta de rigor tremenda.